No vienes que hablar, que voy aquí, que se vaya Como todo mundo, mundo y todo lo sé No sé qué tiene para enamorarse Tu sonrisa tal vez, mi misterio es mirar Una brinda y el cielo sabe Mi corazón es andas y soñar Almas y miedas que buscar amores Cuento por Dios, soñar tanto por ti Está tan lejos de sus ilusiones De su vida, de su tiempo tú quisieras terminar Yo lo quiso así, entonces no hay problema No voy a llorar, que se irá a venir Para cantar un sol, el piscadero de un león Que vivió de ti, y que tú solo le rompiste el cuartón No voy a llorar, cuando te vas a ti Está tan lejos de sus ilusiones Quieres a ti, si te juro es por Dios Que no voy a llorar Si te quieren vaciar, que no voy a venir Entonces no te voy a dar Aún yo más feliz, cuando me necesito Dejando lo que yo, no vas a parar a mí La noche me voy a llorar, que la noche me voy a hacer Que no voy a llorar, que la noche me voy a dar But no voy a llorar Nada ha dicho que el amor es aquí, nada ha dicho que no quise escuchar.